Abuelo, siempre, abuelo, vete a tu pa allá, no te quiero Siempre, abuela, 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 creo que es el que está abajo Pero si me has dicho que el que está abajo no es, estúpida vieja Pero es que hay varios ¿Qué me quieres dar, Olivia, hija? No, si le he colgado Ah, eh, ¿tienes ganzúa, vieja? A ver, no, la verdad que no Pues yo tampoco Te la he, me ganzúa, por favor Pues dártela, 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 el coche, dártela Eh, te la me ganzúa Bostela, ¿dónde te ubico esto? En el Glade Ocean ¿Qué es el de este? Claro que sí, porque es el único que está aquí todos lados Y nadie se lo lleva Eh, pues cinco, porque el viejo seguro tiene nervios ahí en la mano No, no, a mí con una me vale Incluso sin ganzúa me puedo meter en el coche Dice con una, no le creas ni tú ¿Pero tú qué te piensas, que yo soy estúpido o algo, qué vieja? Ay, ¿qué hago aquí? Pero, ¿me hablas a mí? Nada, que tu abuela es una falta de respeto andante Pero sí, yo he dicho, yo he dicho ¿Cuántas quieres y me ha dicho ella? Cinco, porque tendrá tics en la mano o algo así ¡No te vuelques ya, hija de la gran puta! Perdón, no ha sido lo que es la... Bueno, que se venga y que con una yo voy bien La bomba de la ubicación Voy a atar Perfecto ¿Tú por qué eres tan hija de puta? Porque así nací, así sola Ya, pues podrías cambiar un poco y ser más buena persona Y más buena onda y esas cosas Pero si eres tú, que eres malo a todos lados y me tratas más Yo te trato mal porque tú eres estúpida y tienes una personalidad de mierda Ya, no me hable más Pues no te voy a hablar Que te den por culo No me hable Pues que te den por culo a ti No se puede Intento hacer un plan bonito de ir a robar coches con la vieja Y no se puede Porque se pone como se pone No se puede, es imposible A esta mujer no hay por dónde pillarla No se puede Y yo pa' estar todo el día De bronca pa' arriba, de bronca pa' abajo Pues prefiero irme a dormir ¡Qué asco! Y encima esta vieja pelleja Tiene arrugas por todos lados Que yo también Que yo también las tengo Y yo también estoy viejo pellejo Pero que a mí no me toquen los huevos, hombre Que yo ya he vivido lo suficiente Como para que me anden rascando y rascando 24-7 los huevos Que me dejen tranquilo Es que se lo voy a decir Está bien, está bien Huelga el móvil y quiero hablar contigo Está bien Voy, voy ¿Qué? ¿Por qué eres tan tóxica? Pero si no soy tóxica Mira, yo ya he vivido lo suficiente Tengo 68 años Y me han dado mucho por culo No literalmente hablando Sino que me ha molestado mucho Yo estoy ya para un momento en mi vida En el que necesito calma y tranquilidad No gritos 24-7 y estupideces de niñateos ¿Por qué me estáis gritando? ¿Por qué eres una niñata? Ah, está bien Parece que tienes 20 años Madura de una vez, vieja Madura Está bien Espérate, me está llamando Olivia un momento Dime Pues lo mando un coche Está bien Está bien va a decir Se la suda Pasa de todo Pues igual que pasa de todo Paso yo de todo Si me van a tratar así Pues lo trato peor No, así no era creo No sé cómo coño era Pero paso Me suda los huevos ¿Qué quieres? Tengo un regalo para ti ¿El qué? Vela A ver Muchas gracias Ahora es cuando Ahora es cuando no canso bien Y me voy a tomar por culo Bueno, yo te puedo marchar Mucho de las que he volto Eh, abuela Dime Ahí Espera, ahora te digo Entre rojo, amarillo y marrón ¿Cuál te gusta más? Eh, el ojo ¿A dónde tiene que ir? Maca Abuelo Dime Olivia Baja un segundo Voy, voy, voy Dame un segundo Que aquí es donde tengo que ir a entregar Dime muchacha Pa' ti Eh, ¿esto qué coño es? Un peluche ¿Yo pa' qué quiero un peluche Olivia Hija Que tengo 13 añitos o qué? No Escúchame abuelo Dime Vale, vale Toma, toma Tengo un regalo Dame Me las cojones de darle el peluche que te acabo de dar Ah, no, vale Qué susto Uy, qué bonito Yo pa' qué quiero una rosa, mujer ¿Qué tengo? ¿20 años o qué? A mí si me das Dame cosas de mi edad No sé Un DVD de Queen O algo así Vente, por Dios Vente a tomar por culo Vente a chupala Milla Joder Dime, hijo ¿Cómo vas? Eh, bien Eh Peleando con la vieja, hijo Acabo de robar el coche que tenía que robar ¿Pero qué le pasa a la abuela? ¿Todo bien? Sí, sí La he dejado ya abandonada Que es imbécil ¿Por qué? Porque es una vieja cascarrabias, hijo ¿Qué te ha hecho? Le busca malas cosas a todo Yo le digo guapa Y me salta con ¿Cómo que guapa? ¿Qué pasa? Que ahora soy guapa Y yo le digo fea Y me dice ¿Cómo que fea? ¿Qué? Pues busca otra más bonita Está todo el día Intentando buscarme la triquiñuela En todo lo que le digo, hijo Tu abuela es muy tóxica Ay, abuelo Ya, ya Voy a pedir el divorcio Se derrite por mí Por mi carne Y por mis huesos Está enchochadísima, hijo Al hacer como vos algún día, abuelo ¿Qué es ese? Me está persiguiendo la vieja ¿Cuál le hagas? No por el amor, papi ¿Habéis pillado vosotros también lo de los coches? Ah, ahorita mismo Eso es A ganar dinero Hostia, casi exploto, cabrón Al norte tenemos que ir Casi exploto, cabrón Al norte, ¿no? Ay, 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 ay He visto mi vida correr por delante de mis ojos Casi exploto, vieja ¿Te la suda o qué? Deberías de bajarte del coche y darme un abrazo Pero si no quiero hablar No quieres hablar Casi muero, hija Bájate Pero si no quieres nada Casi me muero He visto mi vida pasar por delante de mis ojos Y me he dado cuenta de que No quiero morir solo ¿Aló? ¿Y con qué quiero morir? Quiero morir acompañado de quien sea A pesar de que sea una vieja pelleja china Y con una personalidad de mierda y súper tóxica Al menos no muero solo Claro Yo tampoco quiero morir sola Prefiero con un viejo de clébido Que tiene más bipolaridad que la misma Olivia ¿Te puedes ir a tomar por culo tanto insultarme? De verdad Todo el día tratándome mal e insultándome Te digo algo bonito y me tratas mal ¡Hija de puta! Aprovechando que estamos por el norte Por el norte también hay un tipo que Que pide que le lleve un vehículo importado, papi ¿Dónde está eso? Yo quiero saber Luego te digo, papi Que no sé muy bien cómo explicarme Vale, vale Vale He visto mi vida pasar por delante de mis ojos Otra vez ¿Y a la otra la abrazo? Dios Sí, sí, porfa Ay Un abrazo te voy a dar Vete a tomar por culo, imbécil Dios ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Dios ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda!